En este tema vamos a hablar acerca de inferencias sobre medias, que quiere decir pruebas estadísticas que podemos hacer para estimar medias y para comparar diferentes medias de diferentes variables o medias de una variable en diferentes grupos. Los problemas que se nos pueden plantear relacionados con las medias son de varios tipos. El primero, el más sencillo, ya lo conocemos porque lo hemos visto en ejemplos en clase, es el de estimar la media de una variable en una población que no la conocemos, pero la podemos estimar a partir de una muestra obtenida por muestra de aleatoria simple. El ejemplo que dice aquí es el de realizar un estudio de tensión arterial sistólica en la población de Andalucía. Como no podemos acceder a toda la población de Andalucía para tomarle la tensión, podemos estimar esa tensión arterial sistólica media de la población a partir de una muestra obtenida por muestreo aleatorio simple y en esa muestra calculamos la media de tensión arterial sistólica y la estimamos. El siguiente supuesto es el de comparar dos medias en dos muestras independientes. Luego veremos qué significa que sean independientes o dependientes. Ejemplo, tenemos dos poblaciones con estilos de vida diferentes. Unos viven en una ciudad y otros viven en un área rural y queremos saber si ese tipo de vida modifica algunos parámetros de salud, por ejemplo, la tensión arterial. Entonces queremos saber cuál es la media de tensión arterial sistólica en la población que vive en la ciudad y en la que vive en una muestra. Si hay diferencias entre las dos medias de tensión arterial sistólica y si esa media es estadísticamente significativa. El tercer supuesto es el de la comparación de medias de dos muestras con datos dependientes. Luego veremos todas una por una y con detalle. Aquí la clave es qué son datos dependientes. En este ejemplo se evalúa la efectividad de la dieta y la actividad física sobre los niveles de colesterol. En este caso se selecciona una muestra de 500 personas, una única muestra, y se les mide el colesterol sérico. Después de medirles el colesterol, se les dice que lleven a cabo una determinada dieta y una actividad física y esto deben hacerlo durante 10 semanas. Y pasadas esas 10 semanas se les puede medir el colesterol sérico. Entonces se compararán las medias de colesterol sérico antes y después de esas medidas de dieta y actividad física. Aquí se considera que los datos son dependientes. ¿Por qué? Porque los datos de después forzosamente tienen que ser dependientes de los de antes porque están medidos en las mismas personas. Veremos también después en qué casos podemos considerar que los datos son dependientes y cuándo no lo son. Esos son los tres supuestos que vamos a evaluar. Bien, si seleccionamos una muestra aleatoria a partir de una población en la cual desconocemos la media de la variable que estamos midiendo, la variable lógicamente, si estamos hablando de medias, es que es cuantitativa continua, pues no podemos conocer esa media, es desconocida, ya lo hemos dicho, pero podemos estimar esa media poblacional a partir de lo que calculemos en la muestra. Entonces podemos estimar esa media y además calcular su intervalo de confianza al 95%, que ya sabemos lo que es. De tal modo que el estimador puntual de mu, de la media poblacional, es la media muestral y su intervalo de confianza al 95% se calcula con la fórmula que ya conocemos porque ya la vimos en un tema anterior. La media muestral más menos un estadístico T de Student con n-1 grados de libertad multiplicado por el error estándar de la media, que es desviación típica muestral partido por raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto ya lo hicimos y es fácil. Vamos a verlo en un ejemplo. Realizamos el estudio sobre la tensión arterial sistólica en la población de Andalucía. No conocemos la media de tensión arterial sistólica en la población andaluza, ni la vamos a poder conocer. Pero la queremos estimar a partir de la media de tensión arterial sistólica en una muestra. Esa muestra es de 61 personas y la hemos obtenido a partir de un muestreo aleatorio simple. Y calculamos la media de la tensión en esa muestra y resulta que la media fue 125 milímetros de mercurio y su desviación estándar, o desviación típica, S, 16,3 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el estimador de la media poblacional de la tensión arterial sistólica con su intervalo de confianza al 95%? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que irlo primero a la tabla de la T de Student para calcular cuál es el estadístico T. Si el tamaño de la muestra es 61 personas, sabemos que ese estadístico T va a tener 60 grados de libertad. Por lo tanto, vamos en la primera columna a buscar los grados de libertad, 60, casi al final de todo. Y una vez que hemos encontrado el 60 en la primera columna, vamos hacia la derecha hasta cruzarnos con la columna donde está el 0,975. ¿Por qué? Porque se supone que esta tabla de la T de Student nos va a dar el valor que deja a la izquierda de la curva el 97,5% de las observaciones de los individuos. Y deja a la derecha el 2,5%, o sea, 0,025. Luego, según pone en esta tabla, ese valor que buscamos es 2,000. Fijaos que si en vez de 60 grados de libertad, si en vez de 61 personas fueran, por ejemplo, 500, consideraríamos infinitos grados de libertad y ese estadístico T sería 1,96. Es decir, equivaldría al de una distribución normal. Cuantos más grados de libertad tiene la T de Student, más se parece a una normal. En este ejemplo, el estadístico T que buscamos es 2,00. Tenemos todo. Estimador puntual, 123, la media muestral, más menos ese estadístico T, 2,00, multiplicado por el error estándar de la media, o sea, desviación estándar muestral, lo que hemos medido en esos 61 individuos, 16,3, partido por raíz de n, raíz de 61. Si hacéis esas operaciones, encontraremos que ese intervalo de confianza, el 95%, va de 118,8 a 127,2. ¿Y cómo se interpreta? Pues que con un nivel de confianza del 95%, la tensión arterial sistólica media de la población de Andalucía está comprendida entre 118,8 y 127,2 milímetros de mercurio. Y si nos parece que este intervalo de confianza es demasiado ancho, no nos da información muy precisa, ¿qué deberíamos hacer? Pues la manera que tenemos es aumentar el tamaño de la muestra. Si aumentamos el tamaño de la muestra, disminuye el error estándar, disminuye todo lo que suma y resta al estimador puntual y también disminuirá el estadístico T. Por lo tanto, es lo que deberíamos hacer si queremos mayor precisión. Por lo tanto, este es el primer supuesto que aquí tenemos. Vamos a pasar ya a algo nuevo. Hasta aquí más o menos lo conocíamos. Comparación de medias de dos muestras independientes. Entonces, aquí disponemos de dos muestras independientes. ¿Y qué es independiente? Pues que no son dependientes. Entonces, vimos en el ejemplo de antes, las medidas antes-después. Veremos posteriormente nuevos ejemplos. De momento, sabemos que son independientes, que tienen como tamaños N sub 1 y N sub 2. Y en esas muestras conocemos las medias muestrales de una variable y sus desviaciones estándar. Y lo que necesitamos saber es si las dos medias muestrales son muy diferentes entre sí. Porque lo que queremos es estimar el parámetro poblacional diferencia de medias. De las dos medias poblacionales que desconocemos y desconoceremos. Pero que podemos estimar a partir de la diferencia de las dos medias en las muestras. O sea, queremos estimar delta a partir de D. Porque en las muestras podemos calcular las medias y las desviaciones estándar. Bien, sabemos que aquí tendríamos ya el estimador puntual, la diferencia de medias. Pues ese sería el estimador puntual del parámetro poblacional delta. Pero, para calcular el intervalo de confianza necesitamos conocer el error estándar de la diferencia de medias. Podríamos estar tentados de pensar que si lo que estamos estimando es una diferencia de medias, pues el error estándar de la diferencia será la diferencia de errores estándar. Pero eso es un error. Porque realmente nosotros estamos usando dos muestras y dos medias muestrales. Lo que hagamos con las dos medias, restarlas, sumarlas o lo que sea, no nos importa. Lo que importa es que al estar usando dos medias en dos muestras, tenemos dos errores estándar. Y por eso los errores estándar lo que hacen es sumarse. Si usamos dos medias, tenemos dos errores estándar que se suman. Por eso la variabilidad de la diferencia de medias es la suma de las dos variabilidades de las dos muestras. Como vemos en esta fórmula, la variabilidad de la diferencia es la suma de la variabilidad de la primera muestra más la variabilidad de la segunda muestra. Y eso sería esa suma que tenemos ahí. Aquí la varianza de la muestra 1 partido por el tamaño muestral 1 más la varianza de la muestra 2 partido por el tamaño de la muestra 2. Y si queremos calcular el error estándar de la diferencia, pues el error estándar será la raíz cuadrada de la varianza, como ya sabemos. Aplicamos una raíz cuadrada y ya está. ¿Por qué no podemos calcular directamente el error estándar sin elevar al cuadrado y luego obtener la raíz cuadrada? Por el mismo motivo que para calcular la varianza, cuando vimos en el tema 1, la hacíamos con los cuadrados de las diferencias y luego hacíamos la raíz cuadrada, porque si no, esas diferencias se anulan. Por eso, primero hay que elevar al cuadrado y después hacer la raíz cuadrada. Por lo tanto, tendríamos ya el error estándar de la diferencia de medias. Aquí tenemos que hacer un pequeño inciso. Bien, una vez que hemos calculado el error estándar y la variabilidad de la diferencia de medias, tenemos que preguntarnos una cosa. ¿Las dos varianzas en las dos muestras son iguales o son diferentes? Tenemos que planteárnoslo por un motivo y es que si son diferentes, la precisión de la estimación varía y es peor. Entonces tenemos que saber si las dos varianzas son iguales o más que iguales son similares. Si las dos varianzas en las dos muestras son similares, entonces la estimación será más precisa y además tendremos que hacer ajustes diferentes en los cálculos. Vamos a ver primero la situación en la que asumimos que las dos varianzas son similares. Si las dos varianzas son similares, no hay motivo para usar dos varianzas diferentes, sino que podemos usar la misma o más bien un estimador combinado de las dos varianzas que se calcula con esa fórmula que tenéis ahí. La fórmula es un poco fea porque tiene muchas cosas, pero si la analizamos con detalle, vemos que no es nada más que una suma ponderada de las dos varianzas. ¿Ponderada por qué? Ponderada por los tamaños de la muestra. Cada una de las dos varianzas muestrales se multiplica por el tamaño muestral menos uno. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que ese s sub p al cuadrado, ese estimador combinado de la varianza, se verá influido por el tamaño de las dos muestras e influirá más la muestra que tenga mayor tamaño. Si las dos muestras tuvieran exactamente el mismo tamaño, ese estimador combinado de la varianza s sub p al cuadrado sería exactamente la media aritmética de las dos varianzas muestrales. Si los dos tamaños de la muestra, n sub 1 y n sub 2, son diferentes, tendrá más peso la varianza muestral de la muestra más grande. Y ya está. Luego lo veremos también en los ejemplos. De tal manera que, a partir de ese sub p al cuadrado, podemos calcular nuevamente el error estándar de la diferencia. Y nos quedará con la fórmula que aparece al final de la diapositiva. S sub p multiplicado por la raíz cuadrada de 1 partido por n sub 1 más 1 partido por n sub 2. No hay que aprenderse estas fórmulas. Pero sí tenemos que entender que el hecho de que las dos varianzas en las dos muestras sea similar, mejora la precisión de las estimaciones. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos calculado el error estándar de la diferencia. Si tenemos calculado el error estándar de la diferencia, podemos calcular ya todo lo demás. Vamos a verlo en un ejemplo que comentábamos antes al principio. Estudiamos la tensión arterial en poblaciones con estilos de vida distintos y seleccionamos dos muestras que son independientes porque están seleccionadas de forma independiente entre sí. Una de ellas es una muestra de 450 personas que viven en una ciudad y otra es de 400 personas que viven en un área rural en España. Y las dos muestras no tienen nada que ver una con la otra. Por eso asumimos que son independientes. En esas dos muestras calculamos las dos medias de la tensión arterial sistólica y vemos si hay diferencias o no. Si el estilo de vida no tuviera nada que ver, las dos medias deberían salir iguales. Va a pasar por lo menos muy parecidas, poco diferentes. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las dos tensiones arteriales sistólicas medias en ambas muestras? Y una vez que hemos calculado esa diferencia, nos preguntamos, ¿esa diferencia es grande? O mejor, con un poquito más de rigor, ¿esa diferencia es estadísticamente significativa? Vamos a verlo. Vemos los datos del ejemplo. Muestra 1, 450 individuos que tienen una media de tensión arterial sistólica de 125 mmHg con una desviación estándar de 12,65 y por tanto la varianza 160. Y una segunda muestra de 400 individuos con una media de tensión arterial sistólica de 120 mmHg con una desviación estándar de 12,25 mmHg y una varianza, el cuadrado, de 150. Si tuviéramos que resolver este problema, tendríamos que decidir si esas varianzas nos parecen iguales o nos parecen similares y no se decide de forma arbitraria. Ahora veremos la prueba estadística que utilizamos. Y eso sería lo primero que tenemos que hacer. Aquí vamos a asumir que las varianzas son iguales directamente. Lo asumimos. No lo haremos habitualmente, pero aquí, para avanzar en el ejemplo, lo asumimos. Que esas desviaciones estándar, 12,65, 12,25 y las varianzas entre 60 y 150 no son demasiado diferentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que primero hacemos? Calcular el estimador puntual. ¿Qué queremos estimar nosotros? La diferencia de medias de tensión arterial entre los que viven en la ciudad y los que viven en el campo. Esa diferencia es 125 menos 120, por lo tanto, 5 mmHg. Diríamos que en la población que vive en la ciudad hay una media de 5 mmHg más de tensión arterial que la población que vive en el campo. Pero ya sabemos que eso es insuficiente porque depende de cómo se hayan obtenido las muestras, de los tamaños de las muestras, etc. Tenemos que saber si esta diferencia de 5 mmHg es significativa o no lo es. Como hemos asumido, ya hemos dicho, varianzas iguales, calculamos el estimador combinado de la varianza. Sustituimos todo en la fórmula y nos sale 155,29. Fijaos que en los datos de las dos muestras, la varianza en la muestra 1 es 160 y la varianza en la muestra 2 es 150. Si las dos muestras fueran del mismo tamaño, el estimador combinado de la varianza, S2, sería la media entre 160 y 150, o sea, 155. Pero fijaos que la muestra 1 es un poquito más grande, 450 personas frente a 400. ¿Qué quiere decir eso? Que su varianza pesa un poco más en la fórmula del estimador combinado. Y efectivamente, el estimador combinado es un poquito más alto de la media entre las dos varianzas, 155,29. Si hubiera sido más grande el tamaño de la segunda muestra, pues en vez de 155 hubiera sido 154, algo. Por lo tanto, este estimador combinado de la varianza, eso representa lo que hemos dicho antes, un promedio ponderado de las varianzas. Si tenemos que se sucede al cuadrado, nos aplicamos la raíz cuadrada y tenemos que la desviación estándar de la diferencia de medias es 12,46. Calculamos el error estándar de la diferencia a partir de ese estimador combinado de la varianza. Sustituimos en las fórmulas el S sub p al cuadrado, N sub 1 y N sub 2, y nos sale 0,856. El error estándar de la diferencia de medias es 0,856. Y ahora sí que sí, podemos calcular el intervalo de confianza. Hasta aquí llegaríamos diciendo que la diferencia de las medias de tensión arterial sistólica entre la población urbana y la población rural es de 5 milímetros de mercurio, más alta en la ciudad. Con un error estándar para esa diferencia de 0,856 milímetros de mercurio. O sea, es la variabilidad de la tensión arterial, de la diferencia de tensiones arteriales históricas en las dos poblaciones. El intervalo de confianza, ¿cómo se calcula? Con la fórmula habitual estimador puntual, o sea, diferencia de medias, más menos, en este caso, un estadístico de contraste, que es T de student, con N sub 1 más N sub 2 menos 2 grados de libertad, para el percentil 0,975. Igual que antes, nos deja a la derecha el 0,025 y a la izquierda 0,975. Tendremos que irnos a la tabla a buscarlo. Y luego multiplicado por el error estándar de la diferencia. O sea, S sub P multiplicado por la raíz cuadrada de 1 partido por N sub 1 más 1 partido por N sub 2. El estadístico T es de 1,96, porque los grados de libertad son N sub 1, 450, más N sub 2, 400, menos 2. O sea, 848 grados de libertad. No viene eso en las tablas de datos de estudios. A partir de 120 se consideran infinitos grados y entonces el estadístico T es similar al de la normal, 1,96. Y multiplicado por el error estándar que hemos calculado antes, 0,850. Este talo de confianza nos da como resultado 3,32 a 6,68. ¿Qué significa esto? Que con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de tensiones arteriales histólicas entre la población urbana y la población rural está entre 3,32 y 6,68 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? ¿Qué podremos hacer si nos interesa que el intervalo pueda ser más estrecho, nos dé más información? Pues ya sabéis, aumentar el tamaño de las muestras. ¿De acuerdo? Además de estimar la diferencia de medias con su intervalo de confianza del 95%, podemos realizar una prueba de hipótesis, un contraste de hipótesis, como hemos visto en el último tema. ¿Cuál será la hipótesis nula? Ya dijimos que las hipótesis nulas se formulan en términos de no hay asociación o de no hay diferencias. En este caso, no hay diferencias entre las dos medias de tensiones arteriales y, por lo tanto, las dos son iguales o similares y su diferencia es 0 o muy próxima a 0. Y la hipótesis alternativa será que las dos medias no son iguales, no son similares y, por lo tanto, su diferencia no es igual a 0 ni muy próxima a 0. Para contrastar estas hipótesis necesitamos calcular un estadístico de contraste. Justamente este ejemplo lo vimos en el tema anterior. El estadístico de contraste para una diferencia de medias es esa diferencia de medias, las muestras, partida por su error estándar. Las dos cosas las tenemos, tanto la diferencia de medias, que era 5, como el error estándar que lo hemos calculado antes. Si hacemos esas operaciones nos da 5,84 y sabemos que ese estadístico sigue una distribución T de Student con n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Colocar ese 5,84 en la distribución T de Student con 848 grados de libertad. Y ver cuál es la probabilidad de que si la hipótesis nula es cierta nos haya salido ese resultado que nos ha salido en las dos muestras. Resulta que esa probabilidad es bajísima. 0, un montón de ceros, 7,17. De entrada es menor de 0,05. Por lo tanto, es estadísticamente significativo ese valor P. Entonces, suponiendo, esta es la interpretación de la P, suponiendo que la hipótesis nula fuera cierta, o sea, que no hubiera diferencias entre tensión arterial sistólica en la población urbana y en la rural, la probabilidad de que nos saliera en nuestras muestras una diferencia de 5 milímetros de mercurio, mayor, es muy baja. 0,00000000717. 7,17. Por lo tanto, quiere decir que si la hipótesis nula fuera cierta, esto que nos ha salido sería absolutamente extraordinario. Lo cual quiere decir que es que entonces creemos que no es cierta. Como P es menor de 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa de que la tensión arterial sistólica es significativamente distinta entre las dos poblaciones, la urbana y la rural. Es decir, esa diferencia de 5 milímetros de mercurio es estadísticamente significativa. Las personas que viven en medio ambiente urbano tienen como media 5 milímetros de mercurio más de tensión arterial sistólica y esa diferencia existe, es significativa y la hemos detectado con nuestro estudio. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo, pero con los datos un poquito diferentes. Fijaos, los tamaños de las muestras son más pequeños. La muestra 1 tiene 200 personas, muestra de personas que viven en el ámbito urbano, y las que viven en el ámbito rural, 230 personas. De primeras, las muestras más pequeñas. Ya sabemos que al disminuir el tamaño muestral perderemos precisión, porque si lo aumentamos ganamos precisión. Y además los resultados no son exactamente iguales. En la muestra 1 la media de tensión arterial ha salido 125 y en la muestra 2 ha salido 124. Hemos conservado igual las desviaciones estándar y las varianzas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿La tensión arterial sistólica es significativamente distinta en esas dos poblaciones? Lo vamos a estimar a partir de esas dos muestras. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular el estimador puntual, o sea, la diferencia de medias, la diferencia de medias muestrales, que es un milímetro de mercurio, 125 menos 124. Siguiente, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que determinar si esa diferencia es lo suficientemente grande como para asumir que existe de verdad y que la tensión arterial sistólica es más alta, un milímetro de mercurio más alta, en las personas que viven en entorno urbano. Para ello, lo primero que podemos hacer es calcular el intervalo de confianza al 95% de esa diferencia de medias. Como asumimos varianzas iguales, calculamos el estimador combinado de la varianza. Fijaos, antes nos salía 155 y pico, ahora nos sale 154 con 65. Nos sale un poquito por debajo de la media aritmética de las dos varianzas. ¿Por qué? Porque la muestra 2 es un poco más numerosa. Entonces la muestra 2 pesa más. La varianza ponderada va más hacia el 150 que hacia el 160. Es un ejemplo de lo mismo que comentábamos antes. Y una vez que tenemos la varianza combinada, calculamos la desviación estándar combinada y el error estándar de la diferencia de medias. En el ejemplo anterior nos salía 0,80 y algo, y aquí nos sale 1,203. ¿De acuerdo? Si el error estándar es 1,203, ya sabemos que lo que va a restar y sumar al estimador puntual en la fórmula del intervalo de confianza va a ser más alto. Por eso necesariamente el intervalo de confianza será más amplio. Ahí está la fórmula del intervalo de confianza. El estadístico T de Student tendrá 200 más 230 menos 2 grados de libertad, o sea, 428 grados de libertad. Eso igualmente equivale a que esa T de Student es como una normal. Por lo tanto, el estadístico T de Student con 428 grados de libertad sigue siendo 1,96. Si hacemos esas cuentas, el intervalo de confianza, vemos que va desde menos 1,36 a 3,36. ¿Puede ser negativa la diferencia de medias? Por supuesto que puede ser negativa. Si estamos restando la media en población urbana menos la media en población rural, y es más alta la tensión arterial en población rural, la diferencia de medias será negativa. Entonces, ese intervalo de confianza nos está diciendo que con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de tensión arterial entre las poblaciones urbana y rural está entre menos 1,36 y 3,36. Es decir, puede ir desde ser más alta en la población rural, cuyo caso sería negativa, a ser más alta en la población urbana, en cuyo caso sería positivo. Es decir, este intervalo de confianza no nos está dando ninguna información, porque ni siquiera es capaz de discriminar en cuál de las dos poblaciones es más elevada la tensión arterial sistólica media. No tiene ni idea. O sea, este intervalo de confianza no nos dice nada, no nos sirve para nada. Y ahora veremos después cómo vamos a interpretarlo exactamente. Cuando el intervalo de confianza tiene a los dos límites, uno con cada signo diferente, uno negativo y otro positivo. Vamos a verlo también en el contraste de hipótesis. Hacemos lo mismo de antes. Hipótesis nula. Pues las dos medias son similares. Por lo tanto, su diferencia es igual a cero o muy próxima a cero. Hipótesis alternativa. Las dos medias son significativamente distintas. Por lo tanto, su diferencia será significativamente distinta de cero. Para contrastar estas hipótesis tenemos que hacer exactamente lo mismo, calcular el estadístico de contraste. Y se calcula igual. Estimador puntual partido por su error estándar. El estimador puntual era la diferencia de las dos medias, 125 menos 124, o sea, 1. Y el error estándar lo hemos calculado antes, 1,203. Si hacemos esa cuenta, sale que ese estadístico es 0,831. Debemos llevarlo a la T de Student con 428 grados de libertad y calcular el valor P asociado a ese estadístico de contraste T. ¿De acuerdo? Bien, pues nos lo calculará el programa que utilicemos y resulta que P es 0,406. O sea, la probabilidad de que si la hipótesis nula es cierta, hallemos esa diferencia de un milímetro de mercurio o mayor, es 0,406. Por lo tanto, mayor de 0,05. O sea, bastante probable. Quiere decir que lo que nos ha salido en la muestra es bastante compatible con la hipótesis nula, de que no hay diferencias. Por lo tanto, aceptaremos esa hipótesis nula y diremos que realmente no hay diferencias significativas en la tensión arterial entre las poblaciones urbana y rural. Y que esa diferencia de un milímetro de mercurio, pues es debida al azar. Ya que no nos va a salir exactamente igual, nos ha salido 1, nos podría haber salido menos 1 o valores, en cualquier caso, próximos a 0. Por eso, en este caso, aceptaremos la hipótesis nula y rechaceremos la alternativa. Y diremos que la diferencia que hemos hallado de un milímetro de mercurio no es estadísticamente significativa. Bien, pues ahora vamos a... Recuerdo que cuando estábamos viendo este supuesto de comparación de medias de dos muestras independientes, asumíamos que las varianzas eran similares o eran iguales. ¿Qué pasa si no lo son? Después veremos cómo deciremos eso, pero ¿qué pasa si las varianzas no son iguales? Bueno, pues entonces, si las varianzas no son iguales, no se puede calcular ese estimador combinado, aquel S sub P al cuadrado, estimador combinado de las varianzas, sino que directamente se calcula con la fórmula que habíamos puesto al principio, la que tenéis en la diapositiva, utilizando las dos varianzas de las dos muestras. ¿Qué sucede y por qué hacemos esto? ¿Por qué, cuando las varianzas son similares, calculamos ese estimador combinado de la varianza? Lo comenté de manera fugaz al principio, porque si las varianzas son diferentes, se pierde algo de precisión en las estimaciones. ¿Y eso cómo se nota? ¿O en qué se traduce? Pues en que la distribución que utilizamos no es una T de Student con N sub 1 más N sub 2 menos 2 grados de libertad, sino que los grados de libertad son menos. Si los grados de libertad son menos, quiere decir que hay menor precisión. Y esa es la causa por la que distinguimos entre esas dos opciones. ¿Cuántos grados de libertad? Bueno, pues menos. Se pueden calcular. Hay unas fórmulas para calcularlos, pero son unas fórmulas complicadas y enrevesadas que no nos interesan. Y no nos interesan porque los programas estadísticos nos las calculan. Entonces no necesitamos calcularlas, simplemente saber que cuando las varianzas son desiguales, en ese caso, la precisión es menor. Y los grados de libertad no son N sub 1 más N sub 2 menos 2, sino que son menores. El resto es todo igual. Si el error estándar de la diferencia de medias es S, ya está. Vamos a ver el ejemplo que hemos hecho al principio con los mismos datos, pero en vez de asumir que las varianzas son iguales, que 160 y 150 son similares, vamos a asumir que consideramos que no son similares. Entonces, tenemos la misma diferencia de medias, 5 milímetros de mercurio. Y el error estándar, en lugar de calcularlo con el S sub P al cuadrado, aquel estimador combinado de la varianza, lo calculamos directamente y nos da 0,855. El resto es muy sencillo. Intervalo de confianza al 95%. La fórmula dice, estimador puntual, la diferencia, 5 milímetros de mercurio, más menos el estadístico T, que en el supuesto de varianzas iguales era T N sub 1 más N sub 2 menos 2 grados de libertad. Aquí es un valor G de grados de libertad que desconocemos y que el programa estadístico, pues el SPSS o cualquiera otro de los que hay muchos, nos lo dirán. Multiplicado por el error estándar de la diferencia, que lo acabamos de calcular. Con la fórmula que está encima, 0,855. Si lo aplicamos todo, nos da el intervalo de confianza. Resulta que aquí los grados de libertad siguen, aunque sean menos de esos 848 iniciales, siguen siendo muchos. Por lo tanto, el estadístico T sigue siendo 1,96. Y el intervalo de confianza, como veis, es prácticamente igual que si las varianzas fueran iguales. Esto no quiere decir que dé igual, que sea indiferente, escoger que sean iguales o no. No lo es. En este caso concreto, parece que el resultado es muy parecido, pero hay casos en los que no tiene nada que ver y vamos a ver alguno en uno de los siguientes ejemplos. El test de hipótesis, asumiendo varianzas, disculpad, tendría que poner varianzas desiguales. Asumiendo varianzas desiguales, pues es lo mismo. Se calcula el estadístico T, que es el estimador puntual partido por su error estándar, y nos da un valor 5,85, que habría que poner en la distribución T de Studen con g grados de libertad. Y calcular cuál es el valor p, es decir, la probabilidad de que si la hipótesis nula fuera cierta, si las dos medias fueran similares, haber encontrado esa diferencia de medias que yo he encontrado de 5 milímetros de mercurio. Y el valor p es el mismo que en el otro caso. Por lo tanto, en este caso, sale igual. Pero es muy importante que tomemos la decisión correcta, varianzas iguales o varianzas desiguales. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues para tomar la decisión de si las varianzas son iguales o no son iguales, en vez de iguales vamos a decir similares o no similares, homogéneas o no homogéneas, hay una prueba estadística que se llama prueba de homogeneidad de las varianzas o test de Leven. Por lo tanto, el test de Leven o prueba de homogeneidad de las varianzas es una prueba previa que debo realizar antes de hacer la comparación de medias. ¿Por qué? Porque esta prueba de Leven es la que me va a ayudar a decidir si las varianzas son homogéneas o no lo son y así calcular el intervalo de confianza de una manera o de otra. El test de Leven es muy sencillo. Plantea un contraste de hipótesis, por lo tanto, con una hipótesis nula y con una hipótesis alternativa. ¿Qué dice la hipótesis nula? O sea, como es habitual, la hipótesis nula dice que no hay diferencias. ¿En este caso, en qué no hay diferencias? En las varianzas. Aquí pone las desviaciones típicas, pero es igual. No hay diferencias en las varianzas. La varianza sub 1 es similar, homogénea, a la varianza sub 2. ¿Y qué dice la hipótesis alternativa? Pues que las varianzas son diferentes. El test de Leven no vamos a estudiarlo en profundidad. No vamos a ver cómo se calcula. No vamos a ver cómo se calcula el estadístico de contraste. Nos da lo mismo. Es un estadístico F, que se puede calcular, que tiene también sus grados de libertad. Pero como todo test de hipótesis, el resultado final es un valor P de significación estadística. Y ya sabemos cómo se interpreta un valor P de significación estadística. Si SP es mayor de 0,05, entonces aceptaremos la hipótesis nula. Y si es menor de 0,05, pues rechazaremos la hipótesis nula y aceptaremos la hipótesis alternativa. ¿Qué significa que aceptamos la hipótesis nula? Pues significa que escogemos que las varianzas son homogéneas. Lo haremos de la primera forma. ¿Y qué significa que rechazamos la hipótesis nula? Es decir, P menor de 0,05, pues que decimos, decidimos que las varianzas son diferentes. Y por lo tanto, haremos el intervalo de confianza de la segunda manera. Os prometí en uno de los temas anteriores que hablaríamos de qué pasa si P es exactamente igual a 0,05. Vamos a hacerlo aquí. ¿Qué pasa si P no es no mayor ni menor, sino que es exactamente igual a 0,05? Bueno, de manera estricta y rigurosa, si P es igual a 0,05, se considera que no es estadísticamente significativo. Y por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis alternativa. Aceptaríamos la hipótesis nula. Si es 0,051, lo mismo. Y si es 0,049, entonces no. Entonces rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la alternativa. Esto es, como os decía, siendo rigurosos en cuanto a la norma. ¿Qué sucede? Que en la práctica las cosas no suceden así. Si yo estoy probando cuál es la supervivencia media de un fármaco frente a otro, como el ejemplo aquel que citábamos, del cáncer de estómago, y resulta que el fármaco nuevo parece mejor, pero la P da 0,05 o 0,051, siendo muy riguroso, yo debería aceptar la hipótesis nula y decir que los dos fármacos son iguales. Pero, ¿y si resulta que el fármaco es mejor, pero tengo una muestra un poco pequeña y por eso no me sale la diferencia significativa? Lo que quiero decir es que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones reales, a partir de las cuales tenemos que tomar decisiones, decisiones clínicas, decisiones de investigación o decisiones incluso políticas, entonces no podemos solamente fiarnos del valor P, salvo que este sea muy claro, muy claramente significativo o muy claramente no significativo, y a veces ni aún así. Cuando tenemos esos valores de P cercanos a la significación, o bien por arriba o bien por abajo, hemos de tomar los resultados con cautela y pensar, si tuviéramos otro tipo de estudio, creemos que nos saldría igual o no. Aunque estrictamente sepamos qué hacer con la hipótesis nula y la alternativa, en la realidad hay que pensárselo bien. Está claro que aquí estamos en una asignatura académica y que si yo os pusiera en un problema que P es igual a 0,051, no hay duda ninguna. Se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula, y si P es igual a 0,049, pues se acepta la hipótesis nula. Repito, 0,049, se rechaza la nula y se acepta la alternativa. 0,05 exactamente, se acepta la hipótesis nula. 0,051, se acepta la hipótesis nula. Académicamente no tenemos dudas. Ahora, cuando os enfrentéis en la realidad a estas situaciones, hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. En el caso del test del EVEN nos vamos a regir por el criterio académico estricto. Si P es igual a 0,05, aceptamos la hipótesis nula y las varianzas son iguales. Si P es menor de 0,05, rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa y las varianzas son diferentes. Por lo tanto, ya tenemos la herramienta para tomar la decisión. Ahora bien, ¿tenemos que hacer el test del EVEN? La respuesta es no. El programa lo va a hacer por favor. Vamos a ver un ejemplo hecho con el SPSS que al menos nos dio tiempo a conocer brevemente mientras tuvimos las prácticas. Esto es un estudio que se llama EURAMIC de riesgo cardiovascular y aquí se compara, se evalúa si el colesterol total es diferente entre los que beben y los que no beben. Fijaos, que esto no lo hemos dicho todavía, que esta prueba que estamos viendo de comparación de medias sirve para evaluar la asociación entre dos variables. Una de las cuales es cuantitativa continua y la otra es cualitativa con dos categorías. En los ejemplos que hemos visto antes, ¿cuál era la variable cuantitativa continua? La tensión arterial sistólica. ¿Y cuál era la variable cualitativa con dos categorías? Pues la gente que vive en medio urbano o en medio rural. Por eso comparamos la media de la variable cuantitativa en los dos grupos de la variable cualitativa. Aquí sucede igual. Tenemos una variable cuantitativa que es el colesterol total y tenemos una variable cualitativa que es beber o no beber alcohol. O sí o no. Entonces calculamos la media del colesterol total entre los bebedores y entre los no bebedores y las comparamos y vemos si son significativamente distintas o no. SPSS nos da esta primera tabla. Tenemos dos filas. Los que no beben, cero, y los que beben, uno. Y si vais viendo hacia la derecha, la primera columna es la N, el tamaño de las dos muestras. Los no bebedores son 78 personas y los bebedores 350. Y luego tenemos las dos medias de colesterol total. Entre los no bebedores el colesterol total es 5,32 milimoles partido por litro y entre los bebedores 5,59. Por lo tanto, hay una diferencia que podemos calcular y tendríamos que ver si esa diferencia es estadísticamente significativa o no. Vamos a ver qué nos da SPSS para dilucidar esto. Bien, pues SPSS nos da esta tabla. Vamos a analizar esta tabla. También tiene dos filas, pero de estas dos filas solo nos va a interesar una. Fijaos que en las dos filas pone, se han asumido varianzas iguales y no se han asumido varianzas iguales. Es decir, la primera opción y la segunda que hemos visto cuando hemos analizado la situación. Tenemos que quedarnos con una de las dos. O las varianzas son iguales o las varianzas son diferentes. Y para ello, ¿qué necesitamos? Antes que nada, la prueba de Leven. La prueba de Leven la podéis ver justo a la derecha de donde pone las etiquetas si han asumido varianzas iguales o no. Mirad, esta tabla, desde mi punto de vista, tiene un problema de diseño que puede conducir a error. Fijaos que hay una columna que pone prueba de Leven para la igualdad de varianzas. Y debajo de otras dos columnas, donde pone F y SIG. Bueno, SIG quiere decir significación estadística, o lo que es lo mismo, valor P. Y F es el estadístico de contraste de la prueba de Leven. Ya hemos dicho que era un estadístico F, se llama F de Snedekor. Nos da igual el valor y nos da igual cómo se haya. Lo que nos importa es a ese estadístico F qué valor P le corresponde. Y ahí pone que P es igual a 0,322. Ese punto es 0,3222. Si el valor P de la prueba de Leven es 0,32, quiere decir que esa P es mayor de 0,05, bastante mayor. Si P es mayor de 0,05, mayor o igual de 0,05, ¿qué hacemos con la hipótesis nula? Pues la vamos a aceptar. Y la hipótesis nula del test de Leven, si lo veis en las diapositivas anteriores, dice que las dos varianzas son homogéneas o son iguales. Por lo tanto, esa P nos da la solución. Las varianzas son iguales. Por lo tanto, ya podemos elegir en esta tabla qué fila nos interesa, si la fila de arriba o la fila de abajo. Nos interesa la fila de arriba. Eso quiere decir que la fila de abajo la tachamos, nos olvidamos de ella. Y también nos olvidamos ya de la prueba de Leven. El fallo de diseño es que esa prueba de Leven, en mi opinión, debería estar aparte, para no liarse. ¿Por qué? Porque ahora, hacia la derecha, vamos a ver que hay otras P. Y si alguien no tiene mucha costumbre de analizar estas tablas, puede confundir la P de la prueba de Leven con la P de la comparación de medias. Entonces, lo primero, mirad la prueba de Leven para la igualdad de varianzas. Mirad el valor que pone SIG, es la P. 0,322, mayor de 0,05. No es estadísticamente significativa esta prueba. Por lo tanto, ¿qué puedo decidir? Nada de la diferencia de medias. Solo decido que las varianzas son iguales. La fila de arriba. Quiere decir que tendría que calcular el estimador combinado de la varianza para hallar el error estándar de la diferencia de medias y todo eso. Pero aquí no nos hace falta más. Seguimos avanzando hacia la derecha. Y ya vamos viendo lo que nos interesa. Una de las columnas dice diferencia de medias y pone menos 0,26208. Esa diferencia de medias es la diferencia de medias de colesterol que hemos visto en la tabla inmediatamente anterior. El colesterol total era mayor en los bebedores. Por eso sale negativa. Colesterol en los no bebedores menos colesterol en los bebedores menos 0,26. ¿Y esa diferencia significativa? Sí o no. Bueno, pues justo antes de la diferencia de medias pone SIG bilateral. Fijaos bien. Y el valor que pone es 0,053. Ese 0,053 sí es el valor P de la comparación de medias. El que calculábamos con el estadístico de contraste. Diferencia de medias partida por su error estándar. Y lo llevábamos a una distribución T de Student con N sub 1 más N sub 2 menos 2 grados de libertad. Fijaos a la izquierda GL, grados de libertad, 426. Los podemos calcular con los dos tamaños muestrales que tenéis en la tabla anterior. Bueno, pues como P es 0,053 quiere decir que es mayor de 0,05 y que por lo tanto la hipótesis nula la aceptamos. ¿Qué dice la hipótesis nula de la diferencia de medias? Que las medias son iguales. Por lo tanto, esa diferencia que hemos encontrado de menos 0,26 milimoles partido por litro no es tal. Esa diferencia es debida al azar. Y nos ha salido así como nos podía haber salido en el otro sentido. Nuestra conclusión es que los bebedores no tienen más colesterol que los no bebedores según este estudio. ¿De acuerdo? A la derecha de la diferencia de medias está el error estándar de la diferencia, ese que calculábamos con el estimador combinado de la varianza. Y más a la derecha todavía está el intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias, que va de menos 0,52 a 0,0034. O sea, que con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de medias de colesterol entre los bebedores y los no bebedores va de menos 0,52 a 0,034 milimoles partido por litro. O sea, que como cada límite del intervalo tiene un signo, el intervalo no nos permite discriminar que esa diferencia sea hacia un lado o hacia otro. Dice que puede ser el colesterol o mayor en los bebedores o mayor en los no bebedores. O sea, que no hay diferencia. Y aquí podemos ver una cosa muy importante. ¿Cuál es el valor nulo de la diferencia de medias? Pues el valor nulo de la diferencia de medias es el 0. Cuando las dos medias son iguales, su diferencia será 0. Si el intervalo de confianza al 95% incluye el valor nulo de la diferencia, o sea, incluye al 0, quiere decir que esa diferencia que hemos encontrado no es significativa. En nuestro ejemplo, ¿el intervalo de confianza incluye el valor nulo? La respuesta es sí, porque va de menos 0,52 a 0,034. Por lo tanto, el 0 sí está incluido ahí. Eso quiere decir que esa diferencia de medias de menos 0,26 no es significativa, como habíamos visto por el valor p. O sea, que si nosotros no calculamos la p, pero calculamos el intervalo de confianza, ya vamos a saber cómo es el valor p. Si yo no os hubiera enseñado que la p es 0,053, pero os hubiera enseñado ese intervalo de confianza, ya sabríamos que el valor p iba a ser mayor de 0,05. Absolutamente seguro. Y de la misma manera, si no os hubiera enseñado el intervalo de confianza, pero os enseño la p, ya sabríamos que el intervalo de confianza iba a tener un límite negativo y otro positivo, que iba a incluir el valor nulo. Por eso, realmente no es estrictamente necesario calcular las dos cosas. Con una de las dos es suficiente. Con las dos tenemos más información. Pero, siempre que el intervalo de confianza incluya el valor nulo, en este caso el valor nulo de la diferencia, que es el 0, sabemos que la p va a ser mayor de 0,05 y que por lo tanto aceptaremos la hipótesis nula. Esto lo iremos también repasando en más situaciones. Y fijaos, ¿qué hubiera pasado si las varianzas no fueran iguales? Hubiéramos tenido que elegir la fila de abajo. Vamos a analizar la fila de abajo. La diferencia de medias no varía, es la misma, claro. La media de colesterol entre los no bebedores menos los bebedores, menos 0,26, exactamente igual. Pero fijaos en el valor p. El valor p es 0,047. Fijaos los grados de libertad, no son 426, son 118,031 calculados dentro de una fórmula. Quiere decir que si hubiéramos decidido que las varianzas no son iguales, resulta que los resultados serían distintos. Y esa diferencia sí sería estadísticamente significativa, porque p sería menor de 0,05, 0,047. Y tendríamos que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Y eso también se refleja en el intervalo de confianza al 95%, que en la fila de abajo, aceptando que las varianzas son diferentes, va de menos 0,52 a menos 0,0295. Por eso os decía que aunque en el ejemplo que hemos visto antes de la tensión arterial y la vida rural y urbana no había mucha diferencia entre asumir que las varianzas fueran iguales o no, a veces sí puede ser tan importante como que el resultado cambia diametralmente. Si elegimos que las varianzas son iguales, los resultados no son significativos y si resulta que las varianzas son desiguales, los resultados sí son estadísticamente significativos. Por eso es tan importante saber interpretar estas tablas y saber qué es la prueba de Leven para homogeneidad de varianzas. Si alguien no la conoce y la ve ahí y dice, bueno, yo no tengo ni idea de qué es eso de la prueba de Leven, venga, pues digo que las varianzas son diferentes porque me parecen un poco distintas, así que, ojo, se estaría equivocando. Hay que saber que primero hay que decidir si las varianzas son iguales o no lo son con la prueba de Leven. Una vez que decidimos, fila de arriba o fila de abajo, nos olvidamos de la prueba de Leven y de la fila que no es. Y ya solamente leemos las últimas casillas de la fila que hayamos elegido. ¿De acuerdo? Bien, repito que, por lo tanto, la comparación de medias sirve para evaluar si existe asociación entre una variable cuantitativa continua y otra variable cualitativa, con dos categorías, no más de dos. ¿De acuerdo? Bien, nos queda solamente ver otra situación que habíamos enunciado al principio, que es la comparación de medias en muestras dependientes. Y este es el último supuesto que vamos a ver en este tema, que es comparar las medias de dos muestras, pero de dos muestras dependientes. Y decíamos al principio del tema que aquí lo importante es saber determinar cuándo dos muestras son dependientes. Vamos a ver alguna de las situaciones en las que nos encontramos ante datos dependientes. Por ejemplo, diferentes medidas de la misma variable en un momento determinado. Tomamos, por ejemplo, dos medidas de tensión arterial y comparamos una con la otra. O medidas de la misma variable en diferentes localizaciones anatómicas. Por ejemplo, queremos saber si es más precisa la medición de la tensión arterial en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. Puede haber una ligera variación, el corazón está más colocado hacia el lado izquierdo, las arterias braquiales vienen de zonas no exactamente iguales. Todo eso puede variar. Entonces, a unas personas les medimos la tensión arterial en brazo izquierdo y brazo derecho. Y comparamos la media de tensión arterial en brazo izquierdo y en brazo derecho. Y tenemos dos muestras de brazos izquierdos y brazos derechos. Pero claro, los brazos son de la misma persona. Por eso, los datos son dependientes. O también medidas repetidas en el mismo sujeto a lo largo del tiempo. Ese es el ejemplo que hemos puesto antes. ¿Y qué vamos a ver ahora? Tenemos unas personas a las que les tomamos una medición de una variable. Y luego esperamos un tiempo, pues porque les estamos dando un medicamento o les estamos diciendo que hagan ejercicio o lo que sea. Y les volvemos a medir lo mismo al cabo de un tiempo a esas mismas personas. Como son las mismas personas, son datos dependientes. O también hay una posibilidad muy utilizada que es cuando en los participantes hay apareamiento por determinadas características. El apareamiento o matching se utiliza sobre todo en estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles son aquellos en los que se seleccionan dos grupos de individuos en función de que tengan o no tengan una enfermedad. Pero no se seleccionan de manera independiente, sino que, por ejemplo, se selecciona un caso. Alguien que tiene la enfermedad, pues úlcera de estómago. Y, por ejemplo, es un hombre de 55 años. Bueno, pues en el grupo de los controles, los que tienen la enfermedad, se selecciona otro hombre también de 55 años. Si se selecciona otra persona con úlcera de estómago, una mujer de 46, pues en el grupo de los controles se selecciona otra mujer de 46. Por eso, la selección de los individuos ya no es independiente, sino que hay un factor que estamos condicionando para poder elegirlos. Hay otras muchas más posibilidades. Entonces, normalmente, cuando se nos da una situación, tenemos que valorar si los datos son dependientes o independientes. Pueden ser tan claros como estas situaciones o pueden ser otras en las que tengamos una decisión. Pero la tomaremos nosotros como investigadores. Y entonces utilizaremos o la comparación de medias para muestras independientes, como antes, o para muestras dependientes, como vamos a ver ahora. Es una situación en la que la dificultad se reduce, disminuye, es algo más fácil, como vamos a ver. Bien, vamos a ver ese ejemplo que comentábamos. Ya lo enunciamos al principio de la clase. Queremos evaluar la efectividad de la dieta y la actividad física sobre los niveles de colesterol. Y entonces, tenemos una muestra de individuos. En este caso, van a ser 10 individuos. Entonces, para ver si la dieta y la actividad física hacen algo sobre el colesterol, lo primero, a esas 10 personas, que las hemos elegido al azar, les medimos el colesterol. Nos da un valor. Y, una vez que hemos medido el colesterol, les decimos a las 10 personas que durante 9 semanas tienen que seguir un tipo determinado de dieta, pues la que digamos, una dieta mediterránea o una dieta baja en grasas, lo que sea. Y, tienen que hacer una actividad física mínima. Únicamente, las personas, pues tienen que aceptar participar en el estudio y comprometerse a realizar esto. Y, después de esas 9 semanas, se les vuelve a medir el colesterol a esas mismas 10 personas. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Dos muestras de valores de colesterol. Unas antes de la dieta y la actividad física y otras después de la dieta y la actividad física. Son dos muestras, pero son dependientes, porque están tomadas en las mismas personas, como podéis ver en la tabla. Tenemos 10 participantes y dos muestras de colesterol antes y después. ¿Qué haríamos nosotros si esto fueran muestras independientes? Comparar colesteroles. Pues nada, calcularíamos la media de colesterol antes, la media de colesterol después, y luego calcularíamos la diferencia de esas dos medias y veríamos si es significativa o no lo es. En este caso no se hace así. En vez de calcular la media de colesterol antes y colesterol después, y luego calcular la diferencia, se hace el procedimiento al revés. Primero, se calculan las diferencias individuales de colesterol antes y después. Y luego se calcula la media de esas diferencias. Como podemos ver también en la tabla. En lugar de calcular la media de colesterol antes y la media de colesterol después y luego restarlas, lo primero que se hace es restar el colesterol antes y después en cada individuo. Si en el individuo 1 antes tenía 125 y después tiene 120. En el individuo 2 antes tenía 136 y luego tiene 127. Entonces vamos calculando esas diferencias. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos después? Pues en esas diferencias lo que hacemos es calcular la media de las diferencias. Y es lo que hacemos. La media de las diferencias es 8,6 miligramos partido por 100 mililitros. Y calculamos también la desviación estándar de esa media de las diferencias. Es decir, tenemos una media y una desviación típica. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues estimar el intervalo de confianza de esa media de las diferencias. Y tenemos, aplicamos la fórmula, tendríamos que irnos a buscar el estadístico T de Student, en este caso con 9 grados de libertad. Nos iríamos a la tabla y veríamos que es 2,262. Es una muestra muy pequeñita. La desviación estándar la podemos calcular es 7,88 y raíz de n, pues raíz de 10. Si hacemos las cuentas correspondientes, fijaos que esto se reduce al primer supuesto que hemos visto en la clase de hoy. Estimar una media con su intervalo de confianza. ¿Qué media? La media de las diferencias de colesterol antes y después. Y el intervalo de confianza va desde 2,96 a 14,24. Con un nivel de confianza del 95%, la diferencia media de colesterol antes y después está entre 2,96 y 14,24. Si el colesterol no se viese afectado por la dieta y la actividad física, las diferencias de colesterol entre esos individuos serían 0 o muy cercanas a 0. Y por lo tanto, su media también sería 0 o muy cercana a 0. Por lo tanto, el valor nulo de la media de las diferencias también es 0. Hace un momento hemos dicho que si el intervalo de confianza de lo que estamos estimando incluye el valor nulo, entonces esa diferencia que encontramos no es significativa. Aquí el intervalo de confianza va de 2,96 a 14,24. No incluye el 0, no incluye el valor nulo. Por lo tanto, esa diferencia de 8,6 miligramos partido por 100 mililitros va a ser significativa. Y lo vamos a comprobar cuando hagamos ahora el contraste de hipótesis. La interpretación formal ya la hemos dicho antes. Con un nivel de confianza del 95%, los niveles medios de colesterol sérico se reducen entre 2,96 y 14,24 miligramos por 100 mililitros cuando aplicamos las intervenciones dietéticas y de actividad física. ¿Cómo se hace el contraste de hipótesis? Pues igual que las otras veces. Hipótesis nula, no hay diferencias. ¿Qué quiere decir que no hay diferencias? Pues que la media de esas diferencias es igual o muy próxima a 0. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Pues que esa media de las diferencias es significativamente distinta de 0. Para contrastar estas hipótesis, se calcula, ya lo vimos al principio de la clase, el estadístico de contraste. La media partido por su error estándar. En este caso de la media, la media de las diferencias. Conocemos todo lo que va en la fórmula. Lo aplicamos y nos da 3,451. Este estadístico se distribuye con una distribución T de Student con n-1 grados de libertad. Aquí no hay n-1 más n sub 2 menos 1 porque al final hemos reducido las dos muestras a una muestra con valores dependientes. Por lo tanto, los grados de libertad son n-1, o sea, 9. Pues lo pondríamos este valor 3,45 en la distribución T de Student con n-1 grados de libertad. Nos iríamos a la tabla correspondiente y averiguaríamos cuál es el valor de P. El valor de P nos lo da el programa y nos dice que es 0,0073, o sea, menor de 0,05. ¿Qué haremos con la hipótesis nula? Ahora, pues la rechazaremos y aceptaremos la alternativa. La alternativa dice que la media de las diferencias es distinta de 0, es decir, que cambia. O sea, que podemos decir que el colesterol antes y después no es igual. El contraste de hipótesis no nos dice cuándo es más alto. Para eso tenemos que ver la tabla y calcular las diferencias y la media de las diferencias y vemos que efectivamente el colesterol total es más alto antes que después y que, por lo tanto, al aplicar medidas dietéticas y de actividad física, el colesterol total disminuye. Disminuye significativamente en los valores que hemos visto antes. Y daos cuenta que, como pone aquí, esto corrobora lo que habíamos visto en el intervalo de confianza al 95%. Cuando el contraste de hipótesis nos hace rechazar la hipótesis nula porque P es menor de 0,05, quiere decir que el intervalo de confianza que hemos calculado para la media de las diferencias no incluye el 0. Si el intervalo de confianza hubiera incluido el 0, el valor P que habríamos hallado sería mayor de 0,05. Por lo tanto, cuando hacemos una cosa o la otra ya vamos a saber lo que pasa. Si calculamos el intervalo de confianza ya sabemos que P será menor de 0,05. Imaginad que en el examen yo os pongo una pregunta en la que os pongo un intervalo de confianza de estos y os digo, ¿cuál será el valor P? El valor P no lo podéis saber exactamente porque no lo podéis calcular. Ni os he enseñado ni nos interesa, nos lo hacen los programas. Pero si os pongo entre las cinco posibles respuestas, cuatro valores que son mayores de 0,05 y uno que es menor de 0,05, ese será el correcto si el intervalo de confianza no incluye el 0. Bueno, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tener claro que el intervalo de confianza ya nos va a hablar de si el resultado es estadísticamente significativo o no. Bien, aquí termina este tema. Solamente quiero recalcar la utilidad que tiene esta prueba estadística. Se llama comparación de medias o bien la TED Student, más popularmente. Cuando alguien dice que ha hecho una TED Student, quiere decir que tiene una variable cuantitativa y otra variable cualitativa con dos categorías y que va a comparar las medias de la variable cuantitativa en las dos categorías de la variable cualitativa. No vale para dos variables cuantitativas ni para dos cualitativas, para eso utilizaremos otras cosas. Tampoco vale para comparar tres medias. Para comparar tres medias, si es otra prueba, que no nos da tiempo a verla en este curso, se llama análisis de la varianza, pero se puede hacer. Es decir, con esta prueba evaluaremos la asociación entre dos variables, una cuantitativa continua y otra cualitativa con dos categorías. En la próxima clase veremos la prueba que se utiliza para evaluar la asociación entre dos variables cualitativas. ¿De acuerdo? Recordad, cada prueba vale para lo suyo. Igual que un martillo no vale para atornillar, la TED Student no vale para dos variables cualitativas. Cada una para lo suyo. Bien, pues hasta la próxima.